¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Contestaron ellos, unos que Juan el Bautista, otros que Días, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tuvo la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, Simón. Jesús le respondió, ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie, y Dios que desates en la tierra quedará atado en el cielo, y Dios que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Todos los que peregrinamos en estas tierras de Teruel del Barasí, que a través de este rito nos sentimos unidos, a todos los antónimos, a todos los cristianos que en siglos pasados caminaron y construyeron la iglesia en estas tierras. Caminamos juntos con Jesús y a ejemplo de Jesús, quien al comenzar su ministerio público eligió a un grupo de discípulos más cercanos, los apóstoles, que lo acompañaban más de cerca, junto con un grupo de mujeres. Este grupo de discípulos más cercanos, en este grupo sobresale el Pedro. Mejor dicho, Jesús da un especial protagonista en el Pedro. Amén. 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 de Belín, de todo contagio de Belín. A nosotros, que tan lejos quedamos de sus virtudes y de su manera de comportarse. Pedro, padre Pedro, y Pedro Hernández y Victorino. El Papa de Roma, Francisco, nuestro obispo José Antonio, y todos los demás obispos por sí mismos y por todo el colegio, por las iglesias que tienen encomendadas y colegas. Dios es con sacrificios supersticiosos, para vaciar el orgullo del hombre y destruir la vanidad de la sabiduría voluntaria. Y tú la transformaste en sede apostólica, cuando ella la ciudad, ensoberrecida por sus leyes y por el número de sus horrendos templos y las estánduas de los diversos ídolos, se vino a recibir la humilde cárcel de la de Pedro, de forma que un rústico predicara a los filósofos la verdadera sabiduría de Dios, y en él aprendiera la toca con su cara a respetar el capote de que será entregado por vosotros. Cuantas veces lo comáis, hacedlo en memoria mía. Amén. Lo mismo hizo con el cáliz al final de la cena diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mis años, que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Amén. Cuantas veces comáis este pan y viváis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga glorioso desde el cielo. Amén. 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 Y nos cubran con la sombra de su apóstol Pedro, para que puedan alcanzar la salvación y los que por devoción veneran la solemnidad de su carrera. Amén. Y los que concurren a la misma festividad de la carrera, sientan la ayuda de su indulgencia. Amén. Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, que es bendito y vive y todo lo gobierna con los siglos de los años. Amén. 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 Antes de terminar me gustaría hablarles de vuestra presencia, la presencia de los sacerdotes, la ayuda discreta y eficaz del viejo que ocurrió en Zaragoza para acompañarnos en esta celebración, la actuación magnífica del Coro de San León. He de reconocer que esta mañana en Porto he visto una misa alojada de propuestas, mi primera, os lo confieso, desde Toledo. Os aseguro que no tenemos nada que pedir. Hemos podido rezar con toda sencillez y, a la vez, por la profundidad de los textos y de esta liturgia que es nuestro patrimonio. Gracias a todos por vuestra participación y por vuestra gloria. Nuestra celebración ha terminado. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios acepte vuestros deseos y meganias de mal. Gracias. ¡Muy bien, por gracias, amigos! Yo siento a Dedo si lo hacen, pero nosotros tenemos la oportunidad de ahora de bendecer a los matricanos que nos llevamos como recuerdo en esta celebración. Como el bendecido, ahora, el Señor Obispo que se portó a Dela en el maravilloso. Amén. Amén.